Atención a todas las familias ibaguereñas y tolimenses porque estamos hoy en compañía de Germán Rodríguez, quien es el gerente y socio de Terraza Calambeo, uno de los lugares más exclusivos de Ibagué, de la ciudad capital. Bueno, pues Terraza Calambeo es el concepto de centro de conveniencia, es un concepto diferente para Ibagué. Lo que hemos tratado de hacer y creo que lo logramos fue establecer un sitio bonito, con mucho verde, atravesado por este puente donde estamos, que es un puente muy bonito, que se convierte en icónico para la ciudad y para mismo Terraza Calambeo. Yo quiero que ustedes vean acá como todas las familias vienen y disfrutan de un rato agradable. En estos momentos nos encontramos, por ejemplo, en un lugar muy especial, se llama Mi Cielo Arepas. Cuéntanos entonces, Adriana, acerca de Mi Cielo Arepas y Antojos y que pueden venir a disfrutar todas las familias ibaguereñas que vengan acá a Terraza Calambeo. Bueno, los invitamos a la Terraza Calambeo, un lugar espectacular en Ibagué para compartir en familia y para que prueben las mejores arepas de Ibagué en Mi Cielo Arepas y Antojos. Tenemos una propuesta diferente basados en la tradición de las arepas con ingredientes gourmet o también la pueden armar como quieran. Claro que sí. ¿Precios? ¿Desde qué precios podemos obtener? Desde 6 mil pesos en adelante ya con los toppings que quieran, tenemos 17 toppings diferentes. Bueno, y también ustedes pueden aprovechar y pues darse un vuelto por aquí porque es un clima súper agradable realmente para venir en familia y disfrutar de todo lo que ofrecen. Acá tenemos otro negocio, se llama La Taquería. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Rodríguez y pues están en La Taquería. Tenemos dos sedes, una en Elbergen y otra acá en Calambeo. La temática de nosotros es la comida mexicana que es muy deliciosa. Ahí como tú puedes observar en la carta. Claro que sí, ahí vemos quesadillas, enchiladas, burritos, tostadas, costras, tortas. Bueno, de todo, de todo, para que ustedes vengan y se antojen y prueben pues estas delicias gastronómicas. Ya fuimos a las arepas, ahora también ustedes pueden elegir comida mexicana y mucho más. Y qué mejor que venir a probar las tradicionales empanaditas acá en Ricas B. Gloria, bienvenida y cuéntanos por favor acerca de las mejores empanadas que tenemos en Terraza Calambeo. Muy buenas noches, bienvenidos. Sí, aquí van a encontrar deliciosas empanadas. Tenemos de carne, de pollo, de queso, son las mejores de la ciudad. No van a perder el viaje como se dice. Son deliciosas y tenemos también unas ricas pataconas. Ellas vienen mixtas con 300 gramos de carne, de res, de cerdo, de pollo, gratinadas. Son muy deliciosas. Para que vengan o visiten las mejores empanadas de la ciudad acá en Ricas B, en Plaza Lenta de Calambeo. Súper, entonces muchas gracias Gloria. Y ustedes recuerden seguir aquí a venir acá. Ricas Empanaditas, Ricas B los espera. Bueno, nos encontramos también con un negocio de comidas rápidas que yo sé que a muchos les gusta y les encanta. Bulldog Hot Dog. Nos encontramos con Brighton quien nos va a hablar acerca de todas esas experiencias que van a poder disfrutar acá en Terraza Calambeo. Lo principal de nosotros son los perros calientes, tanto de diversos tamaños, los pequeños, medianos y gigantes. Los perros más llamativos de nosotros son los gigantes, que son para dos personas. ¿Cuánto mide ese perro? 33 centímetros. 33 centímetros de pura comida sabrosa, comida rápida. ¿Qué trae? Antójanos, por favor. Bueno, tenemos el nuevo que es el Sabueso, que trae tres chorizos santa rosana, carne, pollo, papas a la francesa. Son perros muy, muy deliciosos. Es una buena opción para las personas que vienen a Terraza Calambeo. Y como si fuera poco, ustedes pueden venir y disfrutar también de recetas espectaculares directamente de Italia. Cocina Italiana, Positano. Nos encontramos con Felipe quien es uno de los dueños para que nos cuente acerca de todas las experiencias gastronómicas que podemos disfrutar aquí en Terraza Calambeo. Miren ustedes qué delicia. Podemos observar en pantalla. Miren ustedes, ¿de qué se trata esta propuesta? Esta propuesta es una propuesta bastante chévere. Primero que todo quisimos salirnos de lo convencional y sacamos una pizza que no tenga napolitana. Cambiamos la base roja por una base verde. Cambiamos la napolitana por un pesto. Un pesto artesanal hecho por nosotros. Sobre el peso tiene queso mozzarella que se derrite perfectamente nuestra masa. Nuestra masa madurada por 48 horas. Tiene peras anizadas que le da un toque de dulzor perfecto. Además de eso, esta pizza tiene queso stracciatella. Es un queso bastante bueno. Tiene prosciutto y tiene rúgula que le aporta un toque de frescura. Y está bañada con un queso parmesano que hace que en cada bocado encuentren diferentes sabores. Tú le metes el primer mordisco y vas a sentir el sabor a pesto. Después vas a sentir el dulce de la pera. Vas a sentir la cremosidad de las stracciatella. Y poco a poco van a ir encontrando diferentes sabores. Siempre le apostamos a una explosión de sabores en la boca. Y pues, por defender el título. Generalmente nuestras pizzas tienen borde. Obviamente en competencia nuestras pizzas van sin borde. De van toda plana, pero generalmente van con borde. Ganadores del Pizza Master 2022 y participantes oficiales del 2023. Bueno, ya nos encontramos en la pollería peruana. Un lugar que ustedes también van a poder disfrutar en familia y comer delicioso. Aquí en Terraza Calambeo. Lida, bienvenida y cuéntanos acerca de este espectacular negocio que tenemos el día de hoy. Pues, en nuestra pollería peruana tenemos el pollo al estilo peruano. ¿Cómo es eso? Cuéntanos de qué se trata porque nunca lo había escuchado. El pollo peruano es a su estilo que es con un adobo especial peruano que lo realizan. Nosotros no sabemos la receta porque es el que no está de verdad. Y viene acompañado con un arroz chaufa, sus papitas artesanales y una ensalada. Y también tenemos nuestro sándwich con una salsa criolla también acompañado de ají amarillo. De ají amarillo, no eso. Y tenemos nuestra chicha, mira. ¿Una chicha de qué? La chicha morada, guau. De maíz morado y la gaseosa inca cola que es del Perú y la cusqueña que es su cerveza. ¿Dónde podemos ubicar a la pollería peruana? Aquí en Terrazas, en Terrazas de Calambeo, Local 5. Nos podemos encontrar aquí cerca a Mercacentro. Perfecto. Muchísimas gracias, Lida. Vamos a seguir haciendo un recorrido muy especial para que ustedes observen todos los negocios. Bueno, y aquí llegué de manera mágica al parqueadero que tiene dispuesto Terrazas de Calambeo para todos ustedes, los clientes fieles que vengan a disfrutar de toda la gastronomía que hemos podido observar y conocer el día de hoy. Germán, cuéntanos acerca de este parqueadero. ¿Cuáles son las novedades? Sí, mira. Tenemos espacio para 42 vehículos, carros y para motos aproximadamente unas 14 y 16 motos. Es un servicio que hace parte precisamente de la plazoleta y pues lo que tenemos es montado un servicio totalmente automatizado, lo que debe facilitar de alguna manera la estancia en el sitio y a su vez el proceso ya de salida. Bueno, y ustedes también pueden venir en familia y disfrutar y disponer de productos y servicios en torno a la salud. Cristina, bienvenida y cuéntanos acerca de esta droguería, de todo lo que ofrecen. Sí señora, muy buenas noches. Somos la familia Cruz Verde. Estamos aquí en Terrazas de Calambeo. Hacemos la invitación a toda la comunidad. Tenemos los descuentos de tarjeta para la vela los viernes. Tenemos línea de dermatología los viernes, los sábados con el 25% de descuento. También tenemos jueves de bebé con descuentos y los miércoles de medicamentos. Ustedes pueden entonces disfrutar también de todas estas atenciones en salud. Y pues ya ustedes saben que no solamente tienen parqueadero, comida, sino también pues donde poder comprar sus productos de aseo personal o sus productos para la salud. Bueno, nos encontramos en Volcano Ice Cream para que ustedes prueben deliciosos productos dulces, dulces deliciosos, helados, yogures y Viviana en estos momentos nos está preparando un delicioso helado que ahorita nos va a contar de qué se trata. Pero vean ustedes, eso se ve supremamente delicioso. Miren, les están echando de todo. Aquí en Volcano Ice Cream son súper bienvenidos. Pueden encontrar variedad de toppings. Un helado de yogur fantástico de un sabor suave. Tenemos también a base de estas bolitas explosivas de sabores de sandía mango mandarina chicle unas sodas cósmicas bueno yo voy a comer este rico helado y disfrutar de todo el ambiente familiar que podemos observar aquí podemos disfrutar en terraza calambeo bueno ustedes ya saben que los niños también pueden ser protagonistas aquí en terraza calambeo con aventura terra un lugar especial para ellos para que se diviertan y ustedes también jueguen con ellos nosotros manejamos diferentes zonas está la zona del arenero para niños más chiquis de 0 a 34 años también manejamos la zona del desafío que es para niños más grandes tiene zona de equilibrio mallas muros de escalar rodaderos trampolín y además manejamos pues personas el personal adecuado que son profesionales en la recreación que hacen actividades para los niños los chiquis y los más grandes además pueden venir y compartir con los papás si gustan ellos también pueden ingresar con ellos bueno pues está súper especial super chévere para que ustedes vengan y disfruten esto es realmente un parque muy interesante donde los niños los más pequeños van a poder darse el lujo de disfrutar mientras ustedes también los adultos disfrutan de toda la zona gastronómica y todas las zonas que tiene preparado terraza calambeo y